Audio Origins Audio Origins Audio Origins Audio Origins Te lloré, a mí ni me tolora más Cuántan, me quedan 100,000 Te quedan 100,000, te mamánya salúan Solo n'a que me hagas a la vida Como todo el juego, me riega ¡R! 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 R! ¡R! ¡R! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!